Este juego de estrellas está increíble, que está lleno de peloteros latinos. Cuba tiene el mayor número en cuanto a récord para su país de peloteros y hay más equipos que lograron tener... México presente. Sí, México va a estar presente, obviamente. Y ya estamos de regreso, vamos a hablar un poquito de la NBA porque Demian Lillard pide su cambio de los Blazers a nada más y nada menos que el Miami Heat. Esto es lo que quiere el jugador, pero podría ser que no llegue a tu Miami porque los Blazers van a buscar la mejor opción para el jugador aunque hay varios candidatos para que se pueda ir y él no quita el dedo del renglón de me voy, sí o sí al Miami Heat. Yo tampoco quitaría el dedo del renglón porque el mejor equipo que se puede ir es el Miami Heat y está claro que el jugador está buscando nuevas opciones para poder encontrar la gloria porque ha estado en un equipo que no ha pasado más allá de los playoffs, entonces ya también el tiempo avanza y él quiere buscar las mejores opciones a pesar de que su amor y su fidelidad está con Portland, está buscando salir para lograr llegar a una final de la NBA y está bastante bien. Ahora, vámonos con los Lakers de la NBA también. Yo pensé que ibas a decir los Lakers de Itzel Sandino. De Itzel Sandino, a eso iba, de mi querida compañera Itzel Sandino. Ojalá fueran míos, ¿eh? Ojalá. Oye, sí, ya tendrías. No estaríamos haciendo programa desde aquí. Que mira, ellos se han visto que tienen buen margen salarial en el sentido de que han mantenido a sus prospectos que les han extendido contrato a varios de sus jugadores para volver a tener este equipo competitivo que los hará llegar, obviamente, a las finales o ser equipos líder dentro de la próxima temporada. No sé, ¿tú qué opinas con esta extensión de contratos? A mí me gusta la extensión de contratos que está dando con los jugadores que quiere retener literalmente porque es para bien del equipo. Lo que no me tiene tan feliz, y vamos a hacer corazón roto, espero que ahí se vea. No sé si sé hacerlo bien. Vamos a hacer sonido. Pero es la situación con mi LeBron James. Yo espero que continúe con mis Lakers. Y si no, pues que pase lo que tenga que pasar. La realidad es que los Lakers siempre tienen mucho reflector. Sí. Aunque hay gente que no le gusta mucho. Es un equipo competitivo que estará obligado, aunque no te guste, de llegar a playoffs en la próxima temporada, sobre todo con el equipo que están reteniendo, jugadores nuevos que están llegando. No, y ahí tienes unos nombres importantes, ¿no? Han retenido ya a Austin Reeves, están a D'Angelo Russell, y también tienen al japonés Rui Hashimura. De hecho, te iba a decir tu japonés muy fluido, porque pues en el score tenemos muchos japoneses. Tenemos muchos japoneses. Y vamos a hablar un poquito de Jacksonville, porque los jaguares podrían tener un estadio espectacular. ¿Ubicas una juguetería que eres feliz ahí? Pues el estadio de Jacksonville va a ser como una juguetería para adultos. Bueno, no para adultos, porque también se pueden llevar. Suena raro eso, ¿eh? No, no, no. Una juguetería. ¿Nos queda a ver? No. Una juguetería, me refiero a un lugar en donde puedes ser feliz. Ahí, tu lugar favorito, pues podría ser este estadio, que en el 2024 se va a hacer una junta de dueños para ver si esto se lleva a cabo. Es una inversión de muchos, muchos millones de dólares. Pero la situación aquí es que sería 50% de la ciudad y 50% del dueño. Esto no pasa mucho en la NFL. Y bueno, esto podría truncar la situación. Lo que sí es que sería para más de 70 mil aficionados y tendría varias piscinas, varias cosas divertidas. Se escucha que va a estar muy bueno, ¿eh? Si es que se llega a dar luz verde. Y es que sabemos que hablar de Jacksonville, del equipo de NFL, pues no causa más allá de asombro. Están buscando cambiar esta situación y lo están haciendo fuera de lo que hacen en el campo, en esta ocasión con su estadio, para que sea un equipo que esté en el mapa y que los volten a ver para tener mucho más allá eventos fuera de la NFL. Buscarían también un Super Bowl, que es algo muy importante. Y hay que decir que la NFL está buscando la renovación de estos estadios, como lo han hecho recientemente con, por ejemplo, el equipo, el estadio del SoFi, que es un estadio espectacular, pero no tiene alberca. Así que, o no tiene piscina. Entonces, el atractivo no va a ser el equipo, sino va a ser el estadio. Y vamos a hablar de la MLB, ¿no, Margie? Porque ya está el roster completo para el Juego de las Estrellas, donde sí hay sorpresas, pero no tanto, porque hay una estrella que está en el Juego de las Estrellas, que es una gran estrella. Así es. Se dio finalmente a conocer este roster, que bueno, ya la semana pasada se había dado a conocer quiénes eran los titulares de cada liga. Finalmente ya se revelaron quiénes eran los pitchers y los reservas, que obviamente no se extrañó que estuviera Rona Lacuña, que era líder global, junto con Shohei Yotani, que eran los más votados. Recordemos que esto fue elegido por el público, porque fueron los que decidieron qué jugadores querían ver en este Juego de Estrellas el 11 de julio. El 11 de julio en Seattle, no hay que perderse este Juego de Estrellas, pero algo importante que está diciendo Margie con esta situación es que si la votación fue de los aficionados, quiere decir que Acuña y Yotani son muy bien recibidos por los aficionados. Sí, los adoran. Y sobre todo creo que son muy buenos jugadores, entonces claro que hubiera votado por verlos ahí. Tani, me lo estabas diciendo antes de entrar al programa. No es feo, no es feo Tani, pero... Me cae bien, tiene bonita letra. Me cae bien, sí, exacto. Y fíjate que este Juego de Estrellas está increíble, que está lleno de peloteros latinos. Cuba tiene el mayor número en cuanto a récord para su país de peloteros y hay más equipos que lograron tener... México presente. Sí, México va a estar presente, obviamente. Pero lo que no es obvio es República Dominicana... Triste, pobre. Tristemente no va a tener a ningún representante, los cubanos ya sabemos de lo que están hechos, porque la verdad son espectaculares. Y hay que decir que los Bravos de Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles y los Rangers de Texas son los equipos que más jugadores aportan al Juego de las Estrellas. Y mira qué es, hablando de Shohei Yotani, es el jugador que estaría llegando a su tercer Juego de Estrellas. Tiene cinco años solamente que llegó a las Grandes Ligas y lo ha conseguido absolutamente todo. Tiene un bate de plata, ya es obviamente su tercer Juego de Estrellas, tiene récords increíbles. Cuando dices Shohei Yotani, automáticamente hablas de hazaña o récord, porque pone un pie en el diamante y él hace números increíbles. Es el jugador a vencer. A ver, si yo estuviera en esa situación, en la MLB, me dicen que voy contra Tani, diría, ay nanita, tengo miedo. Pero también diría, me voy a probar con el mejor, porque siempre es importante eso, ¿no? Y ver qué tal está tu nivel. Que aparte está súper chiquito, tiene 28 años, es multifacético para el Juego de Estrellas. Nuestre edad. Exacto. Es el primer jugador de las Grandes Ligas que lanza y batea. Entonces está con todo, él puede hacer lo que quiera. Pero a ver, algo que también es importante es que a lo mejor cambia de equipo, ya lo estabas diciendo. ¿Sabes por cuánto se podría ir? Sería un bombazo. Y aquí lo que sobra es dinero, 600 millones de dólares. Sería el jugador que tendría el mayor contrato en la historia de las Grandes Ligas, el más pagado. Obviamente todavía no se sabe qué equipo podría ser el que llegaría a desembolsar tal cantidad de dinero. A mí me gustaría verlo en los Dodgers. ¿Te gustaría? Que todavía falta, digo. Obviamente se convertiría en la joya más valiosa de la agencia libre, pero pues también los Angels pueden decir, ¿sabes qué? Lo retengo, digo. Saben el nivel del jugador que tienen hoy por hoy y podrían, ¿por qué no? darle un contratito de extensión y ofrecerle los 600 milloncitos. ¿Tú qué irías si fueras él? ¿Te irías o no te irías? Pues yo intentaría buscar... Yo pediría aumento, ¿no? Un poco de aumento. La producción le dice mercenaria, yo no sé qué le saben. Yo no sé que me conocen, pero si me ofrecen menos dinero del que sé que puedo ganar, honestamente sí me iría a otro equipo. O sea, ¿te irías tipo a los Dodgers? Es que los Dodgers no me gustan, pero sé que es un equipo muy popular, entonces en ese sentido pues le vendría bien también a él probarse con otras estrellas, ¿no? A los Yankees. Tampoco le gusta. No es que a esta señorita no le gusta nada. Y fíjate que obviamente está él rompiendo récords en todos los sentidos porque también podría llegar a ser un fuerte candidato a conseguir la triple corona, siendo líder de promedio, cuadrangulares, ¿no? Carreras impulsadas. Es un jugador que te hace absolutamente todo. Bueno, recordemos que no se ha ganado la triple corona desde el 2012 de Miguel Cabrera que lo consiguió, entonces... Y que decir el nombre de Miguel Cabrera no es cualquier cosa. Exacto. Y el nipón está para... Pero que si vuela a conseguir todos los récords que le impongan y los que no existan, pues también los va a hacer porque creo que... Eso los inventa, ¿no? Eso los inventa, porque creo que podemos decir que es el mejor jugador en la historia. Digo, el tiempo lo determinará. Claro, no. Es que lo que estás diciendo es muy arriesgado y empieza el debate y la gente que nos está viendo en este momento va a decir... Pero nadie, no existe... Creo que no existe hoy por hoy un jugador que tenga el nivel... Actual, actual. Pero de la historia hay que ser cautelosos con esas palabras. Sí, sí, sí. Y es que en el promedio que lleva creo que podría llegar a ser mucho más historia si sigue aumentando su promedio de bateo porque ya de ahí sería completamente imparable. Llegó a 31 home runs. En esta primera que todavía ni termina, en esta primera mitad del calendario y se estrenó. Junio fue su mejor mes. Hizo 15 cuadrangulares. Y para ya julio dijo ¿por qué no voy a empezar con todo julio? Y se aventó otro cuadrangular. Entonces, va a terminar con un promedio increíble. Está imparable. Está imparable. Un fallo. Según las estadísticas, creen que puede llegar a terminar la temporada con 59 cuadrangulares. Entonces, la verdad es que sí es alguien a que temer. Y va a dar un buen espectáculo para el juego de estrellas. a mirar y creo que es un jugador que tienes que sí o sí ver. Pero lo que tienen que ver a ustedes es el score. Pero antes, vámonos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!